Yo creo que a los que conozcan a David Delfín seguramente muchas de las obras que hay aquí expuestas de sus vestidos y trajes no los conocen y seguramente ampliarán todavía más su visión y a los que todavía no conozcan pues a David Delfín y todo lo que ha supuesto y supone para el mundo de la moda pues creo que es una oportunidad yo diría que única para conocer una parte importante de su obra para conocerlo además dentro de este entorno que es fantástico que es en el canal de Isabel II y para profundizar en no sólo su colección sino su manera de ser y el espíritu que lo impregnó todo un espíritu de innovación de transgresión y de generar emoción que al final le convierten más que un diseñador en un maestro de arte bueno en primer lugar que fue todo un icono es un icono de la moda y creo que es un compromiso por parte de todos especialmente por parte de este gobierno seguir apoyando el mundo de la moda seguir apoyando el mundo de la cultura y yo desde luego como vicepresidente de la comunidad de madrid y conociendo además bueno pues la apuesta de David Delfín y la defensa de los derechos LGTBI me comprometo también a que mientras que yo siga siendo vicepresidente de la comunidad de madrid no se tocará una sola coma de la ley LGTBI la garantía de que no se va a tocar una coma es la presencia de ciudadanos en este gobierno quedan tres años y medio de legislatura donde hay que hacer muchas cosas hay que seguir construyendo una comunidad de madrid mejor de la que tenemos todavía hoy apostando por la libertad por la pluralidad por la diversidad y eso pasa por no dar pasos atrás en la conquista de derechos y de verdades que nos ha costado mucho conseguir a nosotros a nuestros padres a nuestros abuelos y que porque algunos quieran volver a la españa en blanco y negro desde luego somos muchos más los que apostamos por una españa multicolor yo espero poder poder ponernos de acuerdo con todos los partidos políticos en muchas cosas pero desde luego si algún partido plantea retrocesos en derechos civiles o en libertades individuales nos va a tener en contra porque por encima de un presupuesto y por encima incluso de un gobierno están los principios están mis principios y desde luego no pretendo ni voy a renunciar a ellos queda grabado y me alegro que así sea y que se cuente y se diga bien alto